Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo usar YouTube para crear vídeos que generen confianza a nuestros clientes y nos ayuden a aumentar las ventas. YouTube como canal de comunicación audiovisual para el pequeño comercio. YouTube llega a más de mil millones de usuarios únicos al mes y tiene presencia en 56 países. Esto la convierte en una gran herramienta para el pequeño comercio, una plataforma visual única y barata para llegar a más usuarios fuera del área geográfica del propio comercio. Así tendremos oportunidad de aumentar nuestra presencia digital y darnos a conocer a más clientes potenciales. Es esencial para el vídeo marketing y en él encontramos el recurso perfecto para crear manuales o videotutoriales de uso de nuestros productos o servicios. Esto convierte nuestros vídeos no sólo en una herramienta de venta, sino también en una forma de hacer que los clientes comprendan mejor todo lo que ofrece nuestro producto o servicio. ¿Por qué integrar un manual de producto o servicio en YouTube? En función de nuestro negocio, el manual de producto o servicio es una forma de estar permanentemente en contacto con nuestro público, tanto el que está pensando en obtener el producto o contratar el servicio como el que ya lo tiene. Así nos convertimos en un recurso de referencia para ellos siempre que les pueda surgir una duda o consulta, o incluso quieran saber más sobre algún detalle en concreto. Factor de diferenciación. Hay muchos canales en YouTube por lo que debemos diferenciarnos de los demás. La profesionalidad se refleja en lo completo que esté en nuestro perfil con todos los datos necesarios para identificarnos como empresa o pequeño comercio. Esto se hace rellenando las palabras clave relativas a nuestro negocio, la descripción, poniendo una imagen de cabecera y todos los datos de contacto, así como otras redes sociales. Otro elemento importante es usar las herramientas de branding que YouTube Studio nos proporciona para poner marcas de agua, es decir, el logo de nuestra empresa en el propio vídeo y activar las funciones avanzadas en nuestro panel de control. Podemos acceder entrando en la pestaña de YouTube Studio dentro de la configuración de nuestra cuenta. Factor de comunicación. El manual de producto o servicio también sirve para comentar novedades, hacer avances, unboxing de nuevos productos, es decir, mostrar un producto recién llegado sacándolo de su embalaje original y que estará próximamente disponible. Se suelen utilizar para realizar campañas de intriga o preventas sobre productos o servicios de temporada. Factor de conocimiento. La finalidad del manual de producto o servicio es ayudar al cliente a comprender toda la potencialidad de ellos, aportar nuevas ideas, sugerencias de usos, aclarar dudas y fomentar su uso actualizando además los contenidos ya existentes. Algunos detalles a tener en cuenta. Posventa. Nuestro objetivo no solo es completar la venta, sino también fidelizar al cliente para que vuelva, por lo que con el manual donde explicamos las características del producto o servicio de forma clara y cercana, debemos aportar contenido de valor al usuario. Esto se hace remarcando los beneficios, posibles nuevos usos, ventajas sobre otros productos similares y también cómo poder beneficiarse de mejoras en el producto o servicio. Relación y lenguaje con el público. Cada público es distinto. Algunos manuales de YouTube exigirán por fuerza el uso de términos técnicos, pero siempre tenemos que ser claros y concisos. No estamos para presumir de conocimientos, sino para resultar útiles. Los consejos tienen que ser perfectamente comprensibles. Explicaciones del producto y servicios. Cada vídeo debe estar estructurado antes de grabarlo, para hablar del producto en función de sus usos, ventajas y otras capacidades. Así lo hacemos más comprensible. Cuando queremos ofrecer ideas, es esencial intentar dar una idea por vídeo o hacer grupos cortos, por ejemplo, de tres secciones separados por imágenes o títulos, y a ser posible, marcando en la descripción del vídeo los minutos y segundos donde está cada uno, como si fuera el índice de un libro. Las ideas más comunes que incluir en el manual suelen ser tutoriales, explicaciones sobre puntos concretos, recetas, sugerencias de uso del producto o servicio, unboxing, preventas, comentarios de los clientes sobre el uso del producto, entrevistas a expertos o usuarios. Un ejemplo de éxito, Exotic Fruit Box. Es una pequeña empresa de venta de fruta tropical que se diferencia de su competencia porque identifica su producto como fruta tropical premium. Realiza un videoblog a través de YouTube que sirve como manual de producto, ya que da pistas de cómo elaborarlo y cómo sacarle partido, dando ideas creativas. Además, habla de las propiedades de cada producto en diversos idiomas. También muestra nuevos packaging y sugerencias de presentación. Ahora es tu turno. Piensa en cómo YouTube podría ayudar a tu negocio. Esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dime cuál es tu negocio y te diré en qué redes sociales está tu público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!